Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Die Minion desde Counter Strike, hoy acompañado con el señor Arrow Buenas a todos, vamos a ver si echamos un competi, vale, que hace un tiempecillo que, bueno, como sabéis estoy con ganas de jugar al Counter Ya por fin me he encontrado con gente que le gusta el Counter, alegría Vale, ya arranca la partida Nada, a ver si pillamos a Diego y la tropa y hacemos ahí una de 5 Un 5 equipo, si Si, que, pues eso, que no llegamos a juntar el team Porque ahí, uno de ellos es que a Facu era, ¿no? Al que le iba la conexión como el Orto Pero fatal, pero no te preocupes que tengo otro nuevo fichaje, el Manco le tenemos Vale, 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 bueno, ya sabéis como va esto, los equipos se componen de uno que sabe, uno que le va mal la conexión Estamos en calentamiento, ¿no? Vamos a meterle entonces un poco a esto Estamos en calentamiento, si Bueno, Mirage, vamos a ver que tal, ¿no? Vale, veo que con el Franco va bien Ah, bueno, pero si son bots, tío Hay tres que no, ¿eh? Vale ¿Qué hacemos? ¿Entramos o...? Yo me voy a adelantar un poco con el AWP, ¿eh? Yo voy a lo loco Tío, tenía que cambiar a la M4-1 en lugar de la M4-1S, que es la que llevo ahora Ahí va, la que me ha liado con el AK, no jodas Vamos a tirar un poquito de franquito, a ver que tal Sí, sí, sí Yo voy a cambiar porque ya me la has liado con el AK ¡Oh, Dios mío! ¡Den! Vaya puto reflejo de mierda tengo Dios mío Pues yo de eso que te pones a apuntar, tío, y tardas como 25 veranos en apuntar Pues así Bien Me parece que al otro equipo se le da bien lo de apuntar, ¿eh? Ojito ¡Dios! ¡Qué bodylock más bueno me acaban de hacer! ¡Oh! ¡Qué buena! Digo, si matas a tío saltando con el AWP, me corono ¡Oh, Dios! ¡Qué doble se acaba de hacer el cabrón este! ¡Oh, madre mía! Bueno, el counter ya os iréis dando cuenta que saca lo peor de uno mismo ¿Vale? Bueno, que me ha liado otra vez con el AK ¡Venga, loco! Bueno, primera ronda de pipas ¿Defendemos A, por ejemplo? ¿O prefiere P? Me da lo mismo, lo que tú quieras Voy a poner la P250 Venga, vamos A, entonces Yo voy con la CZ A ver Vale Aunque realmente no es necesario, no sé La USPS no está mal tampoco, yo que sé Han dicho de ir a B, pero entonces ¿quién defiende? Nos quedamos aquí, no, nos quedamos aquí Por defender un poquito, ¿no? Me voy a poner yo en este punto para defender el palacio Sí, mejor ¡Oh, madre mía! Están en B, ¿eh? ¿Están en B? Venga, vamos por allá entonces Rotamos por aquí por ratas Sí, están en B Aquí no hay nadie Venga, vamos por allá Vamos por ratas, sí ¡U, tú, tú, tú! ¡Ay! He visto uno Le pillamos por detrás en el apartamento, ¿eh? ¡Uf! Me escapo, me escapo Vale El de la bomba ha caído, ¿eh? Me quedan tres putas balas Vale, vale O sea No, no No me lo puedo creer, chaval De un solo tiro en la cabeza Con la tech Me ven, me ven, me ven Hostia, ¿quedo yo contra cuatro? ¡Ja! Con una bala ¡Claro, hombre! ¿Y qué más? Coge la mía, coge la mía La tienes ahí La tienes por ahí, ¿eh? A ver Tío, ¿dónde está? ¿Está por ahí? Aquí solamente está No jodas, tío ¿Dónde está, tío, la pistola? Cuidado, cuidado Abajo Tío, pero es que no tengo balas, tío Es que tengo que ir a los yolo de la vida ¡Ja, ja, ja! Ahí no puedo hacer nada, tío No, no había pistola en el suelo, tío ¡Qué putada! Madre mía, tío ¡Qué pesado! Nada Al final le silencio, ¿eh? Al final le silencio al colega, ¿eh? ¿Qué hablar ahí fuera? ¿Te está hablando? A ver, pero si es un pesado el chaval, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí no me sale nada Tendré muteado todo el mundo Nice, nice, nice No sé qué Joder, chaval, qué pesado Voy para B, ¿eh? ¿Vas para B? Bueno, yo voy a mirar en A Como siempre Un poquito Vienen, vienen Vienen en A Al menos uno, ¿eh? Vale Hay varios Y esta la bomba aquí Vale Y acabo de escucharlos en apartamentos ¡Wow! ¡Oh! Palacio, palacio uno, ¿eh? Vale, estoy detrás tuya, ¿eh? Vale, ya está Otro fuera Madre mía, si es que tengo ocho putas palas Vale Había otro más en túnel En el arco ese Se habrá llevado la bomba Ah, no tengo balas, tío Voy a subir a por el que mata en palacio ¡Oh! Una AK de gratis ¿Te dejo la pipa o algo o...? No, 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 no Ya, ya he cogido una AK Lo malo que no llevo pipa Pero, bueno, llevo así Por los loles Sí, aquí en cocina Y aquí no hay nadie, ¿eh? En cocina no hay nadie Pues... Como no haya vuelto Y haya ido a plantar Que puede ser Están en B, ¿eh? Están en B, están en B Acaban de plantar Dios, qué hijo de puta, macho Vaya, vaya rotación Se acaban de marcar Me acaban de matar ¿Dónde están? En B, en B Pero... Pero... Mirando hacia algún lado En concreto Por cocinas Hacia cocina Vale, justo por donde vengo Genial A tu izquierda Vete a tu izquierda Vete a la izquierda Vete a la izquierda Hostia, qué susto, matad Cuidado que hay uno con una AK, ¿eh? Por ahí Buah Me acaban de oír Pero del tirón ¿Aquí? No ¿Dónde, tío? El tío que me ha matado Se ha pirado ahí, ¿eh? Cuidado Vale, ya lo he visto Nada, nada, tío No, no sé Ni cómo me ha matado ahí Pero bueno Le voy a silenciar, tío Que me está poniendo nervioso, macho Espérate ya la boca, tío Y ojo Contigo He entrado, he entrado De tal forma Penosamente mal ahí Eh... UMP Vamos, lo voy a joder un poco En esta ronda Venga Eh... ¿Ve otra vez? Si quieres Si quieres me quedo contigo O nada, ¿eh? Espérate Se queda en Medusa este A ver qué tal A ver qué tal se le da En medio corto Eh... Cubriendo ratas Vale Vale, eh... Por lo menos acabo de ver Tres en B, ¿eh? ¿Tres en B? Sí, en apartamentos Me voy por apartamentos Por aquí, por corta Vale Voy yo por ratas A ver... Vale Oh, Dios Madre mía De frente Copón Vale Había uno en ratas Madre... Qué mochazos, ¿no? Tiene que tener algo, macho No lo entiendo Qué mochazos No, no, no No te quedes ahí Por Dios Medusa Que había otro Dios Otro Otro mochazo Genial, ¿no? Sí, son cuatro, tío Habían quedado cuatro, macho Madre mía Pues... Liada Venga, por fin puedo llevar el aguja Liada Oye, voy a comprar el kit de desactivación Pua, es que no me da para granadas, tío Bueno, fuerza un poco Voy a coger una granada Por los loles Básicamente Yo tengo 50 de pasta Y voy con el aguja O sea que... Voy de locura A jugármela ¿No has cogido Kevlar? No No tenéis pasta ¿Para Kevlar? Buena piña Sí, señor Vale, por aquí Por bajo de A No viene nadie, eh En palacio no hay nadie Vale, acabo de escuchar Un montón de tiros en B Voy a rotar hacia B Por... Por detrás Sí, voy por cocina, eh Vale Yo voy por apartamentos Tío, qué liada, ¿no? Dos muertos en apartamentos Uh, acá Gracias Gracias, amigo Nos queda uno, eh Y está aquí en B, yo creo Mira, lo acabo de ver Vale, bien Buena Buah, que recuperada Madre Uff Ahora sí tengo pa' Kevlar Venga, vamos a pillar entonces Ahí va que tire la AU Ahí va que tire la AU No, 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 no jodas No la tires, tío No, expulso la G sin querer, tío Que no te la pillen Que no están comprando armas, eh No, 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 no Tranquilo No, vale Eh, B ¿Vas tú para B? Voy para A Vale, venga Me queda aquí en A Como me he quedado antes Venga, vale Eh, cubre palacio Si llevas el ¿Llevas tú el AUBP? El AU El AU Vale, cubre palacio entonces Vale Vale, otra vez en B, eh Venga, vamos por allá Otra vez en B Me voy a meter Voy otra vez por detrás Vale Vale, en ratas nadie Mejor Aguanta, aguanta A todos Por aquí, eh O sea, están todos en B entonces ya, ¿no? Vale, uno en ratas muerto Vale Oh, tío Ten cuidado Ahí al Qué hijo de puta Estaba mirando para atrás, tío Eh, ¿me tengo que subir el volumen, tío? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, buena, 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 buena La bomba, la bomba Hay que desactivar ya Venga, vale, ya está Cubre por si acaso Pero creo que están todos Están todos muertos Están todos muertos Vale, bien, 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 bien Eh, no No te preocupes No te preocupes Voy a comprar En la esquina Vale, espérate que te las doy A ver Espérate que te las doy Las granadas que yo no las utilizo, eh Venga A ver Eh, no puedo dejar caer la granada Eh, mejor que no la dejes caer Por lo que pueda pasar Hostia, pues no he comprado ninguna, tío Eh Eh Ya están, eh Allá hay uno A la izquierda Ahí va, que bien me he flaseado Hay uno ahí a la izquierda, eh Arriba En palacio, tío Me ha matado en palacio Vale, van para A, eh In A Short, short Madre mía Ahí, ahí, ahí Qué buena, qué buena Oh, otro en palacio, otro en palacio Palacio, palas, palas Madre mía Madre mía No, no sé si realmente querían darle O, o, o Han tirado esa Tan sumamente mal Vale, vamos a intentar hacer un bukaque, ¿no? Uno por el lado, otro por el otro Sí, ya está Ya está, ya tienen la bomba ¿Sí? No, hay otro más, eh Sí, estaba en su respawn, eh Yo respawn Vale, por aquí vienen Se ha ido casi seguro a plantar In B, plant in B Vale, que vaya a ir por ahí Voy a ir yo por corta, por si acaso Joder, el destroyer va a 3-2 ya No me lo creo Plant, plant ¿Abajo? Vale, 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 vale Pero lo ha reventado, lo ha reventado Vale, ya está Vale, bien Uff Vale, 6-1-4 No, va mal No como para subir Pero no va mal No, si el objetivo, a ver Mientras que se ganen Dentro del malo, no lo peor Una de humo Ay, me da un poco de rabia ir con la 4-2 Porque, o sea, bueno La M4-1-A Para B, vale Uy, han tirado al suelo una OVP, eh Vamos tú, revienta eso Vale, me encanta, me encanta, me encanta Vale, nos han cegado, que flipas No oigo a nadie ¿Están en B? No me lo puedo creer Van todos por apartamentos Joder Venga, rotación Vamos a ir entonces por corto mejor No, no, tío El de medio Me cago en la puta Menos mal que le has dicho Que había uno en medio Pero ha venido por aquí el compañero Y pensaba que ya se lo había cargado A ver Joder Cabo en todo, macho Vale, la bomba está ahí Que defiendan Vale, y tenés una AK en el suelo, tío O sea A ver, le gustará mucho la M4, pero La lleva con la skin La estrella de combate Está guapa A saber dónde está el pavo Tiene que estar en medio Nada, ya está Estaba salvando O sea, las dos asistencias que llevo Son las dos de los tíos que he pegado al principio Han ido por apartamentos y se han largado Menudos sinvergüenzas Ay Y todo porque el otro, tío Madre mía A mí la verdad que me lo han liado un poco Sí A mí igual Me lo han liado porque No me he esperado el de medio, tío Aunque me lo has dicho que había uno en medio Madre mía, qué flashazo Me acaban de pegar Vale ¿Quién es el morado? ¿Era esto el morado? Vale Oh, tío Ay Hay uno en medio Estoy cayendo como la espuma, tío 6-1-6 No pasa nada No pasa nada, tranquilo Van por medio Oh, oh Si lo has visto Dispara Bien Joder Tío ¿Cómo es posible que no haya disparado? Yo creo que va un poquito lagado, ¿no? El Early Bird De este Vale, la bomba está ahí ¿Cuántos quedan? Uno Queda uno solo El Mikey y este Sí Proteger la bomba Abajo, abajo Vale, vale Uy, espérate que se la lía, eh Uf Madre mía Buen tiro Vale, se lleva una OVP Con dos cojones Bien ¿Necesitas algo? Eh Empezar a matar gente Básicamente O sea, con eso Creo que ahora mismo me conformo Voy a ir a B Porque se me está dando un poco Como el culo últimamente hay Sobre todo la rotación ¿Quieres que me quede Jonah? Eh... Bueno, espérate Ata Vale, vale Best bomba ever Uno en palacio muerto Vale, en medio nadie ¿Quién está disparando a palacio, tío? Yo Le acabo de pegar un par de tiros a palacio Vale, está el Mikey Que acaba de disparar por medio Y está... No sé si ha ido a ratas O qué coña Ten cuidado A la izquierda estará Salgo, ¿vale? En el mismo sitio de antes Vale Vale ¿Y la bomba? No tengo ni idea Chacho, no me dispares a mí, hombre Que soy amigo Vale, vale, vale Palacio Vale, el de palacio muerto, eh Queda uno Y estoy a 22 de vida Joderísima ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Los reflejos No me ha pegado susto el cabrón Me cago en todo No me lo esperaba ahí Oh, madre mía Sí, pero que yo me lo he encontrado de frente ¿Sabes? Que decía, ya está Ahí ha jugado Venga, vamos a ello Madre mía Estoy fijando ahora mismo Tengo la cámara súper desencuadrada Pero bueno Da igual A ver, cuidado Venga, ahí Que no salgan Se quemen un poco Venga, subo por palacio, eh Para hacer la rotación Vale Vale, te cumplo por el lado de la izquierda, eh Vale, vienes tú, ¿no? Bien, perfecto Sí Vale, parece ¿Están en medio? Vale, ya está, ya está Ya está He sido súper útil en esta ronda 7, 3, 6 Bueno No está mal Venga, a ver Vale, vamos a darle un poquito Estamos aquí con Master Voy a meter la incendiaria Hasta el fondo Otra vez Vale 7, 3 5 para el cambio Nada, por aquí no viene nadie Vale, acabo de escuchar tiros en palacio, eh Vale, uno muerto en palacio Madre mía Madre mía Me acabo de hacer una rotación de laverno, ¿sabes? Ya Pero bueno No se utiliza yo la VP, pero bueno Que no me dispares, coño Que alguien le explique a ese muchacho que voy con él Queda uno, eh Queda uno y en palacio no está, eh No Pues ya está Vale, fuera He sido súper útil otra vez en esta ronda Tío, que me quedo el último Me cago en todo ¡Vamos! No te preocupes Es la matapatos, tío Yo pensaba que era la VP A tomar por culo la matapatos Sí, señor Terrochando No, no Si, si Llevo 15.000 Si quieres de la VP Te lo compro, eh Nada Si era la Era la De la ronda anterior, ¿sabes? Que he tirado la mía Y me he quedado con esa A ver, si dice rush ¿Por qué coño se dice rush? Ahí va Le he pegado, le he pegado Sorry, sorry Sí, sí, creo que me ha atado a mí Oh, tío Había ¿Por dónde me ha dado? ¿Dónde me ha dado? ¿Estaba en palacio? Sí, había uno en palacio, eh Vale Habrá Habrá rota Sí, ha tenido que rotar Estará yendo por detrás Ten cuidado ahí Izquierda Vale, ya está Estaba sonando Joder, al otro lado se le veía Sí, sí, estaba sonando en medio Ay, Dios mío Bueno Esta creo que será ya mi ronda, ¿no? Sí, hombre, sí Digo yo que alguna me tiene que tocar Esperemos Tío, es que me la juego mucho Me he metido demasiado Y no Y es que la de antes ha dicho el otro Rush Y claro, he tirado para adelante Y Rush Rush mis cojones O sea, ¿cómo vas a hacer un Rush defendiendo, tío? Si no es ronda de pipas Que avancen ellos Si les apetece Uno, uno Uno en bajo de A, ¿eh? Le he visto la cabecita por un segundo ¿Y Palacio? Palacio Vale Palacio muerto ¿Bot Larry? Sí, eh Sí, se ha salido uno de ellos Pues Se habrá quedado O sea, baneado por un momento No, se lo habrá desconectado Tienes Tienes un tiempo para volver a entrar Que te mueras, coño Bomba, sí Vale Estoy rotando por el otro lado de Palacio No parece que haya nadie por aquí Desde luego Vale, vale Estoy metiéndome por aquí, ¿eh? Soy yo Vale, cubro yo entonces este lado de aquí Sí Cubre tú ese lado y cubro yo este Quedan dos The bomb in the palace Se kill bomb Ah, sí, le he bloqueado la comunicación al ratpey este Dígalo tú The rune surfur Le voy a tirar, colega Se ha vuelto a unir en la lur Vale Vale, muy bien Colega, están en B ¿Están en B? ¿Es en la bomba? Pues muy bien, ¿no? Sí, sí Cojonudamente Ten cuidado que vendrán para acá, ¿eh? Lo oigo, lo oigo, de hecho ¿Sí? Sí Vale Vale, uno menos Vale, 10 segundos, ¿eh? Nada, ya no les da tiempo Ten cuidado por si vienen por detrás, ¿eh? Vale Ahí estamos Hombre Mayoría de eliminaciones Gracias Mi ronda, por fin Sí, señor Sabía que alguna me tenía que tocar, tío No van a ser todo mierdazos Esto era mítico de grabar, ¿eh? Va, va Va bien la cosa, ¿eh? Desde luego Sí, señor No por mi especial contribución Todo se ha hecho ya de paso, pero Ahí vamos Tengo 16.000, ¿eh? O sea Podría comprar bastantes cosas Vale, ya he metido el smoke ahí arriba, así que Pasito para atrás Vale, cubro medio Yo creo que van a ir a A B como unos campeones, ¿eh? Tengo un flashback Está rotando el amarillo por Por dentro No sé por qué ¡Eh! He visto uno al fondo No me lo puedo creer, tío Uno en ratas Y otro en medio Que está muerto Que le acabas de matar tú Sí Joder, y otro detrás de la furgoneta, colega Vale, el de abajo ya ha caído Detrás de... Vale, ya está, ya está Bien, bien Había otro detrás de la furgoneta ¿Qué fue? Vaya rastreros, colega Eh, está guapa la M4 esa, ¿eh? Sí, tío Me tocó hace tiempo Hay alguien que tenga poca pasta Este tiene una K Naranjita Sí Está guapa la M4 esa Sí A ver Te sigo, ¿eh? Una granadita para asustar ¡Uh! ¿Quién ha tirado esa flash? ¡Oh! Y... ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! La flash del averno Ya, ya, ya Lo veo Vale, fuera La bomba está ahí en medio, ¿eh? Vale El problema Es que el de abajo No lo hemos matado todavía, ¿no? No lo sé Pero quedan dos Es que aquí abajo había uno Y yo creo que todavía no Nos hemos desecho de él Y casi seguro Que van a intentar rotar por medio ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Dónde? Me ha matado, tío Está en medio Está en medio, ¿eh? Ahí Lo tienes que tener por ahí A la derecha ¡Mínalo, mire! Ya está Oye, pues está guapa la... La de este hombre La de Erly Bear Sí, está muy guapa, sí Vale, 11-3-7, tío Qué desastre de partida Llevo una puta estrella, nada más Pero bueno Yo no sé cómo, pero llevo cuatro No sé cómo lo he hecho, la verdad Ya, es que me la juego mucho, tío Yo russeo demasiado A, A B, vale, pues venga Sí, vamos para B Vamos para allá, entonces Rus, rus, ¿eh? O sea, hasta el puto fondo Ya Hasta saltar Bueno, pero si se van por corta Nada, déjale A lo mejor... Ah, vale Que se meten por medio para ir a B Vale Paso, paso yo, paso yo Y te canto por si hay alguno Pero parece que no hay nadie Vale, planto, ¿eh? ¡Ay! ¡Coño, tío! Me cago en la puta Con los susticos de que me disparan, tío Vale, creo que están todos en cocina, ¿no? No lo sé Me voy a quedar por medio por si acaso, ¿eh? Habrá que cubrir corta y todo ese tipo de cosas Estoy cubriendo corta Vale, les quedan tres Apartamentos, uno en apartamentos Ya está, ¿no? El de apartamentos Fue al de apartamentos, sí Vale Madre mía He hecho el rus perfecto Entra hasta el fondo, eso sí Pero no he hecho nada Me cago en todo Sí, señor Venga, pues P90 Amiga Yo ya voy con la SG Hostia, espera ¿Qué es LAR? Vale Vamos para B Otra vez Bueno, RAS, RAS Ahora sí que podemos La bomba no debería ir primera No es por nada Meto flash Lo primero de todo Por eso, meto flash Vale ¿Vale? Vale, vale, vale Ya está Sí Cuidado que había uno Vale, a la izquierda Bueno, mi misión Que es plantar Y ahora después ya Saludamos al resto del equipo Vale Buena, buena La estrella te la llevas tú En principio Creo que sí O debería, al menos Vale, porque No me jodas Y me mata con una eagle Desde apartamentos, tío Apartments ¿Dónde, tío? ¿Dónde, dónde, 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 primo? Tío ¿Y? Vale, vale Bien, bien, bien Lo que es no irlo, ¿eh? El cuchillo de Learly Está muy guapo, ¿eh? No lo he visto Capa no sé qué ponía Pues nada Tengo que ir solamente con SG No tengo ni pa' qué hablar ¿Ahora qué? ¿Quién lleva la bomba? La lleva... La lleva Medusa Vamos, para Va para Ok, go, eh Vale ¿Bajo yo por aquí? Tío, si van todos por ahí Por palacio, tío ¿Para qué coño vamos nosotros? Si es que van todos por palacio Vale, vale Vale Y el molo Para joder ahí Al que... Al que esté cubriendo Ahí va Perdona, perdona Eh, debajo, debajo, debajo Hay uno, ¿eh? O no, ya no Sí, sigue habiendo ahí uno Vale Vale ¿Queda otro? No me lo puedo creer, tío Me mata con un MP7 Está en medio, eh En túnel de medio ¿Ha salido ya? No, ¿verdad? Ah, tío Justo ahí detrás Venga, tío Ah, no pasa nada Porque no les da tiempo Pero... Pero, joder, mancho Yendo dos para uno, tío Ah, con que se hubiera... Lo que me manda, joder Lo que da lo mejor Es que no tengo pasta Para comprar nada, tío Ah, de hecho La SDG cuento... Ah, sí, sí, sí Sí me puedo comprar Kevlar De lujo Vale, vale, vale ¿Necesitas algo? Tengo 2600 todavía No, no, no Tranqui, tranqui, tranqui ¿Para dónde? Eh, pues a ver Quien la lleva Eh, la lleva Early, ¿no? Venga Voy, voy Voy a medio Detrás del OVP Por si... Yo voy con este tío Porque, no sé El Early este Va bien, pero No sé Se han metido Muy a esta costa gente No, no, no Amigo, no 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 today Ah, me cago en la puta Hay uno en medio, eh Lo he querido flashear Pero... Pero soy muy lento No te preocupes Viene, viene Vale, perfecto Otro, otro Madre mía Pero saca la pistola, tío Reviéntalo Madre mía Voy a quedar cuarto Como mucho Qué tristeza de vida Ya, qué coño ha sonado ahí El cuchillo Como no Palladita ahí Os va a reventar Tío, ¿qué hace? ¿El Early? ¿A la OASBAR? Se acaba de hacer un A la OASBAR Vale, que era última ronda Es verdad Muy buena partida Sí, señor Bueno Pues ya está, tío Pues perfecto Pues muchas gracias por estar por ahí, campeón Nada, hombre Y un saludito para todos Nos vemos Chao, chao Venga, hasta luego, chicos Gracias por ver el video